El gobernador David Monreal Ávila realizó un recorrido de supervisión por la obra del edificio del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, número 40, profesora Ana María Irma Maldonado Pinedo, ubicado en Las Quintas, en Guadalupe, donde se invierten 4.6 millones de pesos. El mandatario expuso ante estudiantes de este nuevo plantel del COBAES que durante su administración la educación y la infraestructura educativa serán prioritarias, a fin de ofrecer espacios dignos y las mejores condiciones para su buen desempeño, ya que, dijo, se ha implementado una forma diferente de hacer las cosas. En una lucha contra la corrupción, el despilfarro y la impunidad que llevaron al Estado a que se rezagara en muchos temas como educación, salud o seguridad. Serios problemas, serios problemas, por los excesos y los abusos de los dirigentes, lo digo así con todas sus palabras, en perjuicio de los alumnos en un futuro inmediato y de largo plazo si no se atiende con conciencia y de razón. Solo para este año es un gran esfuerzo que a pesar de lo que se les mete, se paga. ¿Cuánto le meten este año nomás para regularizar todas las tropelías y todas las cosas que hicieron ahí, Juan? Unos cuatrocientos millones. O sea, cuatrocientos millones y no le das alcance. ¿Cuánto vamos a gastar en este edificio, ingeniero? Laura. Aproximado a cinco millones de pesos. Cinco millones. Cuatrocientos millones solo para regularizar y arreglar tropelías. Debido a que se pretende abrir otro grupo de quinto semestre para llegar a seis, con una proyección de 190 estudiantes, la Dirección General del COBAES apoyará con la renta de dos locales para brindar la atención a alumnos durante el ciclo escolar 2023-2024. Que, por cierto, también informo, ya vemos la luz. Porque bendito Dios y gracias al buen gobierno que estamos haciendo, hoy podemos estar haciendo esto. Vengo con los deportistas, también les estamos haciendo sus espacios dignos. Estoy otorgando becas, sus útiles escolares, las carreteras. Vamos a tener una bonita feria, digna. Y en el tema de seguridad, ahí vamos. Poco a poco. No voy a echar campanas a vuelo, pero poco a poco. De mí no van a tener queja. Porque hice un compromiso con el pueblo de Zacatecas y lo voy a sacar adelante. Pero llamo a todos. Y respeto a los buenos dirigentes. Y respeto a los buenos trabajadores. No solo respeto, voy a tratar de recompensar. Asimismo, el Ayuntamiento de Guadalupe otorgó en donación un terreno de seis mil metros cuadrados para la edificación de estas instalaciones. Sin embargo, a pesar de haberse hecho múltiples gestiones para llevar a cabo esta obra, en la administración del gobernador David Monreal se inició la primera etapa para alegrar este fin. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.